¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Nos vamos de excursión a allí! ¿A dónde? ¡Hola! Esto no me gusta nada. Esto no me gusta absolutamente nada. Yo no sé qué va a pasar aquí. Oye, que era tu sombra, cabrón. ¿Dónde? ¡Joder! ¡Joder! No puedo ir para allá. ¡Es una araña! Creo que coño. Mira, por aquí es por donde subimos antes. Es una pequeña escalera que está pensada para que la gente suba sin que se den. ¡Ay, coño! ¿Qué me da a dónde parece? No, el búnker... La verdad es que esto nos lo estamos jugando. Yo me estoy haciendo el guay, pero de guay esto no tiene nada. Yo no quiero entrar. Adiós. Y esto no es ficción. Esto es la realidad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué te hago yo? ¿Qué te hago yo? ¡Vamos! ¿Qué te hago yo? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!